Muy buenas noches a toda la comunidad pacatatíaña, nos encontramos aquí en el barrio La Paz, en el sector donde siempre se inunda, oportunamente el sistema funcionó, pudimos evacuar las aguas que se aposaron en dos tramos importantes, ya tenemos resulta la situación, estuvimos haciendo recorrido por todo el municipio, funcionó bien el sistema en el barrio Girardot, estuvimos en Las Quintas, el sector de Los Molinos donde también tuvimos inicialmente inundación, ya el sistema recuperó y evacuó las aguas, mañana haremos recorrido con el Bactor para poder limpiar en los sitios donde quedaron algunos residuos, producto de que la gente nos saca la basura y nos hace daño importante en las tuberías. Por demás, se harán los trámites necesarios por parte de la alcaldía, el señor alcalde pendiente con el tema de la carrera primera en el sector de las tabernas para resolver la situación con invías de ese aposamiento grave que se presenta allí, pero también tenemos ahí una importante afectación por parte de las personas que hacen el lavado de los vehículos, hagaremos un plan de emergencia y de trabajo para que no se siga presentando esa situación y nos lleven basuras al sistema del cantarillado. Gracias.